Es una empresa independiente que hace valoraciones en temas de desarrollo profesional y laboral. Great Place to Work nos pone a nosotros ahora en un sector importante en comparación con empresas privadas y públicas en un nivel satisfactorio. Hemos crecido en más del 40% en el nivel y la revisión que hace Great Place to Work. Bien, es una revisión que hace una empresa independiente en el cual voluntariamente el ministerio se revisa y todos los funcionarios expresan ahí sus opiniones frente al ambiente laboral. Y lo que demostramos con esta revisión es que el personal nuestro está contento por trabajar acá, se siente orgulloso por trabajar acá, entiende que hay una camaradería importante y hay un buen ambiente laboral. Puede tener distintos factores para que se afecte o se valore. Primero, la tarea que nosotros realizamos, el día a día, la relación con los jefes, el papel que realiza cada uno dentro del ministerio y cómo ven los trabajadores a las directivas. Pues a nivel comparativo se puede ver como una de las entidades públicas en el cual los funcionarios se sienten más orgullosos por trabajar en ella. Es un referente en el orden laboral para ver que tenemos buenas prácticas que pueden ser replicadas por otras entidades públicas y privadas.